y ponerlos al tanto de lo que estamos haciendo a todas las plataformas que nacen el día de hoy denominada Acuerta para mi Gente. Acuerta para mi Gente, más que una serie de campaña, es una iniciativa que nace con la intención de motivar a las personas de los sectores productivos y con poder adquisitivo del país para ponerse a favor de las familias más vulnerables de la capital. Todos sabemos que la circunscripción número 3 es la circunscripción que tiene mayor cantidad de barrios y de personas necesitadas. A propósito de la pandemia, todos estamos en situaciones precarias, pero principalmente las personas de escasos recursos que apenas tienen con que llevarle en sustento a su familia. Acuerta para mi Gente es una plataforma que le va a dar a las personas la oportunidad de tener un acercamiento con nosotros a través de Isaura Ponte Pami, donde las personas podrán mandar sus casos con su cédula y toda su información para nosotros entonces tomar acción a favor de las personas que nos necesiten. Ya sea algún caso de salud, alguna condición de necesidad extrema en términos alimenticios, de viviendas, cualquier tipo de situación que se esté dando en la comunidad, estaremos ahí para poder llevar el auxilio a estas personas necesitadas. Yo, a la hora de impulsionar en la política, lo hago con la intención de hacer una política social. Yo no creo en la típica política que se realiza en República Dominicana y en algunos países de Latinoamérica, de en tiempos de campaña estar presente para luego desaparecer. Yo creo que a través de esta plataforma política lo que voy a hacer es más bien formalizar lo que he hecho durante toda mi vida desde que tengo uso de razón y desde que tengo acceso a medios de comunicación, que es ser un canal y un puente para poder llevar sustento o ayuda a cualquier persona que lo necesite, a cualquier caso o fundación. La página va a estar disponible con todas las informaciones. La plataforma va a estar lista a partir de mañana. Es así, Erika, a partir de mañana, ¿verdad? Sí, con las propuestas, pero ya la plataforma funciona. Ya puedan acompañarnos a difundirlo, de que sí, ya podemos entrar, donar y vamos a recibir todas las inquietudes del lugar también con la plataforma. Vamos ahí dando a conocer los casos a medida que los vayamos identificando a través de nuestras plataformas digitales y de nuestras redes sociales para de esta forma motivar a las personas y que vayan dándole seguimiento a qué se está haciendo con estas donaciones que vamos a estar recibiendo. Y la propuesta completa va a estar publicada en la página a partir de mañana. Lo principal que tengo dentro de mi propuesta a la diputación es la inclusión social de las personas con capacidades diferenciadas. Todos sabemos que en República Dominicana, desafortunadamente, las personas que tienen algún tipo de capacidad diferenciada, ya sea física, ya sea mental o de cualquier índole, salvadas excepciones, se puede dar el caso de que pueda tener una vida activa, tanto social, política, cultural y sobre todo en términos laborales se complica muchísimo. La persona que tenga un accidente pierde una pierna, pierde un brazo, pierde la visión o un sordo o un mudo o una persona que tenga algún tipo de síndrome, por no decir que es imposible, es muy difícil, al menos que sea una persona, que sea familia o que sea un doliente o que sea un allegado, que pueda dársele la oportunidad de desarrollarse en términos profesionales y de tener una vida digna. Entonces, ya el detalle de qué se trata esta propuesta estará publicado, pero es básicamente eso, que a través de políticas públicas se puedan establecer una cuota de que las medianas y grandes empresas tengan que agotar este espacio de reclutamiento para personas con capacidades diferenciadas y que estas leyes sean susceptibles a sanciones, al no cumplimiento de la misma. Porque hay algunas empresas que lo hacen, algunas instituciones públicas también, pero no todas. Entonces, yo entiendo que debe hacersele honor a la igualdad, porque la Constitución contempla la igualdad, la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, y estas personas están siendo exentas en términos de oportunidades laborales de lo que es la igualdad. También el certificado de diversidad funcional, que se usa en muchísimos países del mundo y creo que es muy importante, porque con los estacionamientos, con el fácil acceso a los sitios públicos, las mismas filas en los bancos o cualquier tipo de función que sea práctica y normal para una persona que no tenga una capacidad diferenciada, a que cualquiera se estaciona en un parqueo que esté destinado para una persona discapacitada. Sin embargo, si se trabaja el certificado de la diversidad funcional y que las personas puedan tener un gafete en su vehículo de que tienen derecho a estacionarse en este lugar y el que lo haga sin ese gafete que sea susceptible a sanciones y a multas, y que estos beneficios de las sanciones y las multas vayan a favor de las campañas que se vayan a trabajar a favor de las personas con capacidades diferenciadas. La viabilidad de los espacios públicos, todos sabemos que vivimos en un país que no tiene rampas, que los restaurantes no tienen baños para personas discapacitadas, que los malls, ni el Congreso tiene rampas, ni el Congreso, para que tú tengas una idea. O sea, que las personas aquí que tengan cualquier tipo de discapacidad tienen necesariamente que en buen dominicano echarse su silla de rueda o su muleta o su persona discapacitada echarse al hombro para poder entrar y tener acceso a una plaza comercial, a un banco, a un restaurante o a cualquier lugar. Yo creo que por ley debe exigírsela a cualquier comercio, a cualquier tienda, a cualquier entidad comercial que tiene que tener los accesos correctos para que estas personas puedan, como todos nosotros, tener un tránsito adecuado. Y eso se va a trabajar a través de la viabilidad de los espacios públicos para personas con discapacidad diferenciada. También vamos a proponer la inclusión de la salud mental en los seguros del Estado. En República Dominicana, señores, estamos en pañales en cuanto a salud mental se refiere. Si bien es cierto que tenemos muy buenos médicos, psicólogos, psiquiatras, no menos cierto que no existe la conciencia de que como se enferma una rodilla, se enferma un codo, se enferma un riñón, también nos podemos enfermar de la mente y que las personas tienen que tener la capacidad para reconocer cuando necesitan ayuda y, por supuesto, buscarla. Hace falta este tipo de conciencia, pero sobre todo que las personas puedan tener acceso a través de aseguradoras, por lo menos de la del Estado, para buscar ayuda psicológica o psiquiátrica. Principalmente en los sectores vulnerables se dan mucho lo que son los brotes psicóticos, los síndromes de bipolaridad, personas que son víctimas de abuso, que han abusado de sí mismos a través del alcohol, de las drogas. Y de repente tú lees en el periódico que se mataron por un parqueo, que le dieron un tiro por 25 pesos y no estás viendo la superficie, pero no estás buscando en el fondo. Y el fondo es que las enfermedades mentales están a la orden del día y que no tenemos conciencia de ellas. De hecho, nosotros mismos, que somos lo que estamos normales, nos encontramos con alguna situación de una persona que te grita o que se ofende con facilidad o que estalla por algo que tú dices, pero ¿qué le pasó? Y lo último que tú piensas es que esa persona puede tener algún tipo de problema mental. Porque no existe la conciencia de que, vuelvo y te repito, como se te enferma una rodilla, un codo, un riñón, o cualquier otro órgano a sí mismo, podemos enfermarnos de la mente. Y creo que trabajar en campañas de concienciación para que las personas entiendan que está bien buscar ayuda y que tengan, por supuesto, donde buscar estas ayudas a través de esta campaña y de esta propuesta que vamos a realizar. Ya la parte cultural de la reactivación de los planes y los programas culturales en la circunstricción para que los jóvenes tengan un camino que les permita desarrollarse, crecer y tener acceso a una vida digna a través de la cultura y del arte. Eso con el tiempo se ha perdido, pero yo recuerdo en mi niñez que lo típico era que en los barrios existieran programas culturales que le dieran oportunidad a los jóvenes de desarrollarse y de aprender algún tipo de oficio vinculado a la cultura para generar ingresos y tener una vida digna. ¿Qué más se me queda? Lo de la ley, también la ley a favor de los medios de comunicación no puedo dejar fuera nuestro gremio. Hay muchas personas que se han abocado a esta propuesta de que en un futuro podamos nosotros tener una ley de televisión que nos permita un mayor crecimiento y una estabilidad a los medios de comunicación. Ya todo el desglose de eso va a estar en la página, solamente le estoy dando un pequeño briefing de cuáles son las propuestas que tenemos y ya en la plataforma. Sí, Juan Carlos. Veo que está levantando la mano, Juan Carlos. Se frisó. No, pero continúa. Y luego de que tú termines, ya... Básicamente, como ya todo está detallado en la propuesta, ellos van a tener acceso. De hecho, creo que sería importante que se la enviemos a cada uno por separado para que tengan todos los detalles ahí. Cuéntame, Juan Carlos. Yo creo que sí. Vamos a comenzar con Jenny Polanco, que fue la primera que pudo levantar la mano. Buenas. Hola, Isaura. Hola a todos. Hola a todos. Hemos visto tu trabajo en estos meses, quizás no con la fuerza que requiere por la misma pandemia, pero me llama mucho la atención, esto primero que hablas de la gente con discapacidad, o diferenciales, como tú lo llamas. ¿Cómo esas personas, tú dices que entrarían a la plataforma, que pondrían su cédula, pero cómo tu equipo de trabajo estaría comunicándose con esas personas y viendo quiénes son los que tienen mayores necesidades? ¿Cómo se organizó todo lo que va a hacer ese trabajo? Porque ahora mismo aquí no se le da esa prioridad a las personas discapacitadas. ¿Cómo lo haría tu equipo de trabajo? La plataforma no es exclusiva para las personas con discapacidad, para personas con capacidades diferenciadas, que es el destino moderno. La plataforma es una plataforma que va dirigida a todos en una situación vulnerable en este momento, ya sea de su vivienda o cualquier tipo de necesidad de la que vamos a hacer canal para hacer una solución. Ya con el tema de la inclusión social, de las personas con capacidades diferenciadas, que vamos a llevar al Congreso, si Dios nos permite, poder quitarlos ahí. Pero la plataforma no es exclusivamente para las personas con capacidades diferenciadas. Vamos a tener, ahí está la plataforma que pide el número de cédula, que pide más o menos la explicación de cuál es el caso, un número de teléfono de contacto y se va a depurar. Y con los líderes comunitarios, los presidentes de junta de vecinos, vamos a tener un acercamiento. De hecho, ya estamos trabajando en un acercamiento con las personas. Es que ella ha sido un viaje para todos. Ahora hemos realizado el plan que nos ha permitido que estamos viviendo en estos momentos. Imagínate, con el tema de quedarse en casa o de salir a ayudar, hemos hecho unos cuantos trabajos. Vamos a empezar a compartirlo ya a través de las plataformas digitales. Hemos estado trabajando, sin embargo, haciéndolo de una forma tal que no envíe el mensaje contrario, porque si por un lado le dices a la gente que se quede en casa y por otro muestras que estás saliendo a hacer tal o cual labor o convocando a la gente, es que tú vas a dar cualquier cosa y se te hace una aglomeración de personas automáticamente. Eso hay que trabajarlo como una mecánica que las circunstancias en las que estamos viviendo en este momento te la ponen bastante difícil, pero estamos haciendo el trabajo. Estamos haciendo lo posible por hacerlo bien además. ¿Podemos preguntar? Claro, pregunten, todo lo que quieran. No, disculpen, yo estoy en la cama todavía esperando el desayuno. ¿Quién está hablando? Juan Carlos Jiménez. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿qué pasó, Severo? No, me escuchaste. No, esperando el desayuno en la cama que estoy todavía. quisiera para saber cómo siente la respuesta de la gente. ¿Me escucha ahí? ¿Me escuchas? Uno, dos, tres, ¿me escuchas? Ahora sí te escuchamos. ¿Eh? Ahora sí te escuchamos. Se fue. Sí, es que se está frisando el del... Ok, continuamos con Richard. ¿Eh? Te escuchamos, Richard. Ok, ahora sí. Hola, Isaura, ¿cómo estás? Hola, Richard. Cuéntame. Mira, en tu caso, bueno, en tu caso no, creo que en la mayoría de todos los congresistas, siempre la sociedad ha solicitado de que renuncien a algunos privilegios. ¿Tú has ponderado de llegar a la Cámara de Diputados renunciar a los privilegios que tendrían, como el barrilito, como las exoneraciones de vehículos, la cosa de las madres, todas esas cuestiones, o si en su caso las utilizaría para retribuírsela a tu circunstancia? De hecho, hay algunas personas que lo hacen y creo que es lo correcto. Beneficiarse de manera personal de lo que está llamado a ser del pueblo, no creo que vaya a formar parte de mi tren de trabajo. Todo el mundo que desarrolla una labor debe tener una remuneración por la misma, una remuneración que sea la justa, pero por supuesto que yo, feliz, pusiera, en caso de llegar al Congreso, los beneficios que vayan a favor de mi persona o de mi función, los pondría a favor de la comunidad. Hay muchísimas personas que conozco bien de cerca, que han estado en funciones públicas, que dicen el que lo hace para servir ciertamente es como un barril sin fondo porque hay demasiada gente que ayudar, hay demasiada gente que ayudar. O sea que por más que lo destinas realmente a servir y ayudar a los demás, nunca es suficiente. Pero sí, yo estaría dispuesta a hacerlo de esa manera. No a renunciar, pero sí a utilizarlo para entregarlo a las personas de tu circunstancia. Por supuesto, porque el hecho de tú renunciar a un derecho que te corresponde, no sé si, no sé de qué manera se manejan este tipo de cosas que tú puedas decir, no, yo renuncio a mis derechos. Si te corresponde por derecho, no creo que debas renunciar, sino darle lo que recibes el uso correcto. Ok. Alfonso Quiñones. Hacer, o lares, quítale el mute al micrófono. ¿Lo tienes muteado? Sí, ahora sí. bien, saludos, querida Isaura. Mira, hace un día, dos días, puse en nota clave una información acerca del presidente de Portugal y de la primera ministra de Nueva Zelanda. es decir, la manera en que ellos hacen su vida. El presidente de Portugal estaba en una fila en un supermercado en... En boxe. ¿Perdón? En boxe, además. Sí. Y con su mascarilla y tal, haciendo su filita. La primera ministra de Nueva Zelanda fue a a una cafetería con su esposo y le dijeron que estaba llena. No podía entrar. Y entonces se fue. Al cabo del ratico, pues, se liberó una mesa y entonces fueron corriendo detrás de ella a buscarla y tal. Es decir, son ejemplos de verdad que en estos tiempos de pandemia necesita el mundo, la población de nuestros políticos. Tú eres una política en ciernes. y si llegaras al congreso, te aseguro que necesitaríamos una congresista que diera ejemplos. Ejemplos de humildad, ejemplos de sencillez, porque son los que la gente necesita después de salir de una situación tan dura en la cual ha estado el mundo. me gusta mucho el sentido que le estás dando a esas medidas para tú acercarte, sobre todo, lo de las personas discapacitadas o con capacidad diferente. Pero, existe la ley número 5 del 13, que es la ley de los discapacitados. que lo que hay es que hacerla cumplir. Todo eso que tú dices está en la ley de discapacitados. Es decir, hay que hacer rampas, hay que... Hay que hacerle una reformulación a esta ley y también dentro de esas modificaciones que sean susceptibles a sanciones al no cumplimiento de la misma, porque no se cumple y no pasa nada. Claro. Y hacer reglamentos y obligar y el que no, pues, ¿cómo se llama? Multar y que haya un régimen de consecuencias. Este es el país con más leyes que hay, leyes buenísimas, pero hay leyes que no se cumplen. Ustedes son también los encargados, digo, los políticos, son los encargados de hacer cumplir leyes. ¿Cómo tú te ves en el Congreso? Mira, en términos general con lo que tú hablas y pones el ejemplo de la primera ministra de Nueva Zelanda, del presidente de Portugal, en términos de lo que es el acceso de las personas a los políticos, la humildad, la sencillez. Yo creo que es un tema cultural, más que todo. Aquí en República Dominicana las personas idealizan tanto a los políticos como a las figuras. Fíjate que en la mayoría de los países del mundo los grandes actores, las grandes actrices famosos, multimillonarios, caminan por las calles, comparten con la gente, andan en chancletas, se ponen un jean roto, una franela, no ostentan los mejores celulares, los mejores relojes ni las mejores prendas. Aquí cualquier persona hasta llena de deuda sale dos veces por televisión y lo que necesita es, como se dice en buen dominicano, romper los ojos a los demás. Entonces, yo creo que es un tema cultural, básicamente, la ostentación y que cuando una persona tiene un cargo, tiene que tener que chofer, seguridad, que la gente pierde el acceso a la misma, que se pierde la humildad. Yo creo que eso es un tema que hay que trabajarlo desde adentro. El cambio debe empezar por uno mismo. yo me considero, no me gusta hablar de mí misma, pero me considero una persona que le tiene muy poco amor a las cosas materiales. Yo le tengo más amor a la gente que a las cosas, realmente. Y nunca me he sentido con el compromiso, por decirlo de alguna manera, ni con la intención de, es como si me siento que no le debiera nada a nadie. O sea, no tengo por qué mostrarle, enrostrarle a nadie si ostento o no ostento lo que tengo o lo que dejo de tener. Y yo creo que lo que está atravesando el mundo en este momento va a sensibilizar muchísimo a la gente porque el que en este momento no se haya dado cuenta la importancia que tiene la gente, la salud, la unión sobre todo, la familia, y que a veces las cosas materiales las tenemos ahí al lado y ni siquiera puedes darle uso porque duramos prácticamente dos meses en confinamiento y ¿de qué te sirve tener todos los beneficios económicos si tú no puedes hacer nada con eso? La salud no se compra, tú puedes comprar la medicina pero no puedes comprar la salud. El que perdió un hermano, el que perdió sus padres, el que perdió un hijo, el que perdió un ser querido, eso es algo que no tienes forma de recuperarlo a través de los recursos económicos. El que no se sensibilice en este momento que está atravesando el mundo, entonces tiene que revisar su escala de valores y su interior porque cuando la mata se sacude de una manera tal, la hoja que no caiga entonces porque ya no hay forma de que suceda. Y de cómo yo me visualizo en el Congreso, mira, yo soy una mujer de un carácter muy fuerte y suelo tomarme las causas ajenas cuando si fuesen propias, inclusive con las amistades, con las familias o con cualquier persona que se me acerque que yo me identifique con alguna necesidad que tenga y que yo pueda servirle. Y yo creo que de eso se trata la vida, de servir. La satisfacción que se experimenta cuando puedes ser útil y no solamente para una persona en particular sino para la sociedad. Yo le comentaba a Severo en una oportunidad que eso suena cliché pero yo debo repetirlo porque independientemente de que suene cliché es la realidad. Yo deseo servirle a mi país. Yo deseo formar parte de los cambios positivos que se puedan generar en los próximos años porque yo amo mi país y yo no quiero vivir en otro país. Yo no quiero que mis hijos, mis sobrinos ni ninguno de mis familiares crezcan ni vivan en otro país. Yo quiero que vivan en este pero que tengan una vida digna, que tengan oportunidades, que puedan estudiar sin demora, que no van a tener un empleo mañana, que tengan un buen empleo y que puedan a través de ese empleo tener una vida digna, tener una buena casa, darle a sus hijos un futuro mejor. Y eso es lo que yo quiero. Desde casa, haciendo críticas o no haciendo nada al respecto, no se consigue, los cambios se dan desde adentro. Y mucha gente me dice, pero ¿de cuáles cambios tú estás hablando? Si tú estás participando en la política a través de un partido aliado a un partido que tiene años en el poder, entonces eso no es un cambio. Yo creo que los cambios no se dan cuando mueves del escenario a lo que está predestablecido, sino cuando eso mismo lo puedes cambiar o puedes aportar tus ideas, no dejarte arrastrar por una ola. Si nos ponemos a buscar, la perfección no existe ni dentro de la política ni dentro de ningún ámbito. Lo que tenemos que hacer es al lugar donde vayamos, llevar nuestros principios, llevar nuestros valores y llevar nuestras ideas para innovar y de una manera u otra ir ejerciendo esos cambios que deben darse en la sociedad. Pregunta por aquí. Venga, Juan Carlos. Escucha. Ahora sí, Juan Carlos. ¿Cuál ha sido la respuesta en tu circuncisión a tus aspiraciones a diputadas? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo ha sentido el respaldo de la gente? La respuesta en términos políticos per se se da al día de las elecciones definitivamente porque la popularidad o el trabajo social eso no se traduce en votos. Pero la respuesta de una persona que va a tocar tu puerta con la intención de ayudar siempre es positiva. No estamos haciendo la típica política de llevar propaganda, no estamos colocando al servicio de la circuncisión y estamos tocando puertas para conocer las necesidades y llevar un sustento o llevar un medio de solución. O sea, siempre que una persona va y toca una puerta y tú cuando abres ves que es alguien que te va a escuchar y que te va a ayudar a resolver una situación, la respuesta es positiva. Wanda Sánchez. No me pone. Ok. Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos. Isaura, un abrazo. Dos preguntas, cariño. La primera de ellas, tu opinión sobre las medidas anunciadas por el gobierno dominicano de la reapertura para el día de hoy de la economía nacional de distintas fases, iniciando hoy la fase 1 versus la situación del coronavirus que tenemos actualmente en nuestro país. Esa es la primera pregunta. La segunda, de no ganar, bueno, los deseos es que ganes, pero de no ganar tu posición dentro de la Cámara de Diputados, ¿qué pasaría con tu carrera profesional? ¿Regresarías a la pantalla chica o a proyectos vinculados a la industria del entretenimiento? Sobre las medidas, yo creo que independientemente de la situación a la que nos enfrentamos y a la exposición por la falta de conciencia de muchos dominicanos, yo estoy en mi oficina ahora mismo y he tenido que durante la mañana pelear con unos cuantos clientes que se presentan sin mascarilla, que no se, que estando ahí en manita limpia, no se quieren higienizar las manos, no deja de ser una situación de riesgo. Pero no menos cierto es que la República Dominicana es un país que, señores, la clase media y las personas más necesitadas ya no aguantaban más la economía paralizada. porque las medianas empresas, las pequeñas empresas cerradas con un tren de gastos, de renta, de servicios, los mismos empleados independientemente de fase, o sea, es una situación que ya ameritaba tomar una decisión. Yo creo que nos toca cuidarnos a todos. La pandemia es una realidad mundial donde tenemos que sumirla como tal con el compromiso de cuidarnos, cuidar nuestras familias. Pero no dejar de trabajar y de echarse adelante. Lo primero debe ser cuidar a la gente porque sin la gente entonces no hay economía. Pero no menos cierto es que ya las personas empezaron a incluir las normas con las leyes y estaban saliendo y estaban desesperando. Aquí no hay una cultura de cumplimiento, señores. Aquí no hay una cultura de cumplimiento. La policía, ustedes han visto que ha sido una labor titánica poder mantener a algunos sectores en sus casas. O sea, que yo creo que fue una decisión bastante acertada es reabrir la economía de manera parcial con esta primera fase para ver el comportamiento no solamente de la gente sino de la misma pandemia. A ver cómo va caminando todo. Pero la realidad es que tenemos que aprender a vivir con esto. Tenemos que aprender a vivir con esto y que esto y que esto no sea lo que vaya a paralizar absolutamente todo porque peor que la pandemia no hay peor pandemia que el miedo el miedo a salir y el miedo a hacer las cosas que tenemos que hacer. Sobre la segunda pregunta sobre mi carrera en caso de yo no resultar electa mira todo el que compite compite con el riesgo de perder o de ganar. Sin embargo a mí la palabra perder me gusta porque cuando yo asumí este compromiso muchas personas me decían pero si pierdes pero si pierdes yo no creo que pierdo de hecho cuando nos abocamos a una nueva experiencia ninguno perdemos cuando aprendes a sacar las cosas positivas de lo que estás haciendo tú empatas o ganas. ¿En qué sentido empato o gano? Empato o gano porque lo primero es que estoy haciendo una labor que me acerca a la gente que me deja ver más de cerca las necesidades de los demás ayudar a los demás ser puente de ayuda seguir realizando este trabajo independientemente gane o no de ser un canal para llevar un sustento o ayudar a cualquier persona que lo necesite. Mi carrera no tiene por qué detenerse perfectamente pueden converger la actividad política con mi trabajo en la televisión la gente ahora me va a ver de una manera distinta en términos sociales y asumiendo roles distintos en la sociedad no solamente el entretenimiento. Ok, o sea que si tienes ahí carpeta los planes que de hecho yo me siento debo decirte me siento muy cómoda me siento más cómoda en este rol de asumir este tipo de compromiso político de otro programa de opinión o un programa de radio que tenga que ver con opinión o otro tipo de actividades involucradas al espectáculo me siento mucho más cómoda que por ejemplo ya siendo ella es una chica una chica divertida porque todo tiene una etapa todo tiene una etapa y eso es una etapa que yo la disfruté que me gustó muchísimo una experiencia maravillosa trabajando tantos años en el entretenimiento siempre de televisión y radio o de humor o de entretenimiento pero creo que es momento de darle un giro a mi carrera y qué mejor manera de hacer lo que que asumir un compromiso de tomar Karina Jiménez Hola Isaura Karina Jiménez periódico El Caribe Hola chicos ¿Cómo estamos? Yo tengo tres preguntas no sé si si permiten tres Sí, salvanla La primera es ya te llevo a buscar una curul en el Congreso ¿Qué fue eso que te movió? La segunda La segunda ¿Cómo crees que las autoridades han actuado en sentido general con relación al manejo del COVID-19 hasta la fecha y independientemente de que tú seas candidata a algún puesto ¿Crees que es factible que se realicen las elecciones el próximo 5 de julio? Bueno está difícil la última Te cuento Karina creo que lo dije al principio lo de la motivación es lo que me motiva Me disculpa porque entré un poquito tarde No, está bien tranquila Lo que me motiva a participar de la política es como te dije el amor que siento por mi país una vocación de servicio que crecí con esa vocación de servicio aprendida de mis padres este trabajo que nosotros realizamos de comunicación por eso se llama comunicación social porque si no aprendes a tenerle amor y a desarrollar esa cuota social que es la que le da el verdadero sentido a que participemos de medios de comunicación a que tengamos una voz que se escucha a que tengamos el reconocimiento público entonces no sirve de nada y yo creo que a través de la política esto se puede patentizar y se puede desarrollar de una manera distinta formando parte de los cambios haciendo propuestas a favor de la comunidad y esa es mi motivación el amor que siento por mi país la vocación de servicio el deseo que tengo de vivir en mi país de que mis hijos y mis sobrinos crezcan en un país que le ofrezca las oportunidades y que se sientan siempre orgullosos del país en que vivimos pero sobre todo de un país que podamos concluir todos juntos sobre el manejo que han tenido las autoridades referente a la pandemia señores yo creo que se ha hecho una labor titánica porque ustedes todos saben que bregar con el dominicano no es fácil no es fácil porque tú le dices no pases por ahí que te vas a matar y él no piensa que tú le estás diciendo que es su propia vida que va a perder entonces creo que la labor que ha realizado salud pública la policía el gobierno en sentido general ha sido una labor titánica de hacerle conciencia a la gente que debe quedarse en casa de que tiene que entender que no estamos de vacaciones que no es para tomarse un trabajo que no es para jugar dominó independientemente de todas las campañas que se han hecho de todas las leyes de todo lo que se ha lo que se ha publicado en las redes sociales para que la gente entienda de todo lo que está pasando en el mundo aún así se torna difícil o sea que no es fácil a veces criticar desde las gradas es muy sencillo lo difícil es ponerse el uniforme y pararse en el home en buen dominicano yo creo que hay que aplaudir las iniciativas que ha tenido el gobierno porque así como tenemos voz para criticar las cosas malas también tenemos que tenerla para reconocer cuando se hace un buen trabajo sobre el tema de las elecciones eso es un tema bastante complicado porque constitucionalmente debe deben haber elecciones porque se daría se daría un limbo en términos de que no existe en la constitución una opción de qué sería lo que hay que hacer si se cumple el periodo presidencial y no se realizan las elecciones hay un tema hay un tema profundo e importante que ha generado grandes debates con los conocedores de la materia con el tema de la pandemia creo que que lo que debe hacerse es tomar las medidas necesarias mascarillas manos limpias y que se haga lo mas organizado posible el temor es la abstención hay muchas personas que por temor pueden quedarse en casa y no salir a votar pero yo creo que van a haber elecciones y que deben haber elecciones ahora el 5 de julio Héctor Romero Sí, te escucho Ok te saludo Isabra saludos a todos Isaura la jurisdicción número 3 por la cual tú aspiras es la jurisdicción quizás la que más necesidad tiene dentro del distrito nacional y todos sabemos porque muchos otros aspirantes a diputados en el pasado han dicho que le ha costado millones y millones de pesos conseguir una diputación cuentas tú con recursos para que el mes y medio que queda de campaña electoral poder gastar poder conseguir los votos porque mucha gente necesitan y esperan por la costumbre de la mal política dominicana de que le den para dar su voto mira yo no puedo sumarme a una ola de una política en la que yo no creo yo no voy a hacer la política que voy a pagar para que voten por mí desafortunadamente yo creo que nosotros los jóvenes estamos llamados a romper con ese tipo de política las personas que compran un voto le dan una apuñalada directa a su país al estado de derecho pero sobre todo la hacer de una manera impresionante la democracia yo voy a hacer un trabajo y una política social está muy poco tiempo realmente tengo una propuesta bastante interesante que puede generar cambios no solamente en la circunstrición en caso de ser electa y de poder llevar a cabo este proyecto voy a hacer canal y puente para ayudar a las personas que lo necesitan pero créeme que yo no voy a pagar para que voten por mí yo no creo en la política del toma para que tú vayas y vote esa no es la política que yo voy a trabajar no es la que voy a desarrollar y no puedo sumarme a una ola de una política que yo vengo criticando durante todos estos tiempos yo creo que uno tiene que que hacerle conciencia a la gente de que si sigue vendiendo su voto de que si sigue parándose de la cama a votar porque le den 500 pesos porque le den un pica pollo porque le den una canastilla van a vivir toda la vida en los callejones porque así no se hace patria los recursos los recursos se consiguen tocando puertas el partido nos está apoyando hay muchísimas personas que cuando ven que es un proyecto que tiene futuro o que es una propuesta viable interesante y que puede sumar tú recibes el apoyo pero de ahí a buscar recursos para comprar a la gente esa no es la política en la que yo creo y no es esa la política que yo voy a tomar Rocío Figueroa hola Isaura precisamente acabas de hablar de me escucha si te escuchas ok precisamente hablabas de que propones cambios sabemos que tú vienes del mundo del arte y del espectáculo ingresar a la política es un mundo completamente diferente cuáles dificultades has enfrentado tú has tenido que romper alguna barrera como ha sido para ti ingresar a la política porque sabemos que en este país el círculo político es muy cerrado mira lo atípico de la situación mundial y en este país ha hecho atípico todo o sea no ha sido la la forma convencional de participar ni de integrarme independientemente de que yo prácticamente no compartía en nada en términos de la vida que desarrollaba políticamente yo sí vengo siendo activa política desde hace muchos años de hecho vengo de una familia balaguerista donde desde niña crecí participando de la política pero ya en mi adultez todos ustedes saben que yo tuve una relación de casi 10 años con una persona que bueno de hecho es diputado por el partido por el PRM y con él yo incursioné en la política con él yo hice toda la campaña estábamos juntos en el momento que estuvo aspirando con él conocí la circunstrición de hecho por eso conservo la dirección de la circunstrición por eso conozco parte de estos sectores y a pesar de que yo no compartía esta vida política sí tenía una vida políticamente activa dentro del partido de la revolución dominicana ya hoy dividido unos están en el PRM otros estamos de este lado pero yo incursioné en la política hace mucho tiempo ahora ya de manera formal y ya compartiéndolo a través de las redes sociales y con los medios de comunicación y por un cargo electivo pero si vengo participando de la política hace mucho tiempo o sea que ya guardaba desde hace años una relación no solamente con el partido sino con los integrantes del mismo excelente gracias preguntas soy el apoyo me gustaría me gustaría que hablar un poco de los proyectos que tiene culturales porque hasta ahora se ha hablado todo de lo que política pero en esa parte que tú dices que te interesa en los barrios que tú lo viviste eso y en los barrios incursionar para que los jóvenes tengan entretenimiento no se tengan que dedicar a la delincuencia en la propuesta va a estar detallado cuáles son los planes que tenemos en términos culturales y también sobre la ley de televisión que creo que son los ámbitos que más le van a interesar a ustedes yo te la voy a enviar a espíritu directamente pero yo creo que es importante el rescate de los grupos culturales y que hayan medios para que los jóvenes tengan la posibilidad no solamente del tiempo de ocio o del disfrute sino que tengan un medio que les permita desarrollarse y obtener beneficios para tener una vida digna participando de actividades culturales organizando obras de teatro eso se hacía siempre y con el tiempo se ha ido perdiendo y yo creo que el rescate de estos grupos culturales buscando precisamente esos líderes que todavía están allí en los barrios que lo que no tienen son los medios económicos para llevar a cabo estos grupos sociales y trabajar en políticas públicas que destinen fondos para que los jóvenes de los barrios puedan tener la oportunidad de desarrollarse en términos culturales diomelo martínez saludos hola diomelo cómo estás cómo estás hola querida todos los colegas que harí valdez ahí veo a rocío alexandra soy la espíritu la pandemia la ha tratado bien usted se ve como más bonita mira me encanta ganar gano o empato me gusta ese es loco sin embargo la pregunta entré un poco tarde porque estaba teniendo mi mascota primero los animales de repente no sé si hablaste de algún proyecto en relación a los medios yo creo que en los medios como tú vienes de la televisión e incluyo a todos los medios incluso las redes sociales que ahora están espantosas toda esta basura que tenemos en los medios de comunicación incluyendo los convencionales algún y si y qué piensas tú del transfugismo porque lo que viene arrastrando como del PRM y eso y la política es un desastre incluso hay que abogar por una ley que se cumpla hay una ley de hecho para limitar el transfugismo pero no se está haciendo cumplir realmente esas dos partes un proyecto para regularizar los medios y del transfugismo que tú piensas la ley de televisión habla un poco sobre eso la propuesta va a estar más detallado pero yo creo que sí que la televisión necesita apoyo necesita una ley que nos permita que nos haga la vida un poco más fácil a nosotros los productores de televisión en mi caso particular con la producción de Top 13 que es un especial que independientemente de que se realice una vez al año es el medio es el medio donde yo siento que realmente la televisión se encuentra en cierta forma desprotegida va a estar explícita en la propuesta de que se trata lo que traemos para lo que vamos a proponer para los medios de comunicación y sobre transfugismo Dios mero eso es algo que el oportunista no se va a acabar nunca en todos los ámbitos de la vida social política económica están las personas que andan buscando las sombras sin importar al árbol que se arrimen yo incursioné en la política a través del PRD en el PRD me encuentro yo creo que cuando una persona decide cambiar de partido hay que primero ver las razones y también ver cuántos partidos ha caminado para poder llamarlo un tránsfuga cuáles son los beneficios o qué lo mueve a estos cambios yo soy una persona primero que creo en la lealtad pero sobre todo creo en la coherencia yo no participaría de algo en lo que yo no creo yo no no formaría parte de ningún movimiento ya sea político social económico o en medios de comunicación yo no formaría parte de algo que yo entienda que la será mi dignidad o que va en contra de mis principios pero los tránsfugas están ahí y siempre van y siempre van a aparecer lo que yo te garantizo y todo es mi palabra en el día de hoy que yo no voy a ser una de ellos si en algún momento determinado me toca cambiar busca el fondo y el cambio será justificado José Morván hola 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 Isaura hola a todos que bueno ver a través de esta plataforma encontrarnos ya que hace tiempo que no nos damos un abrazo de confraternidad y demás y saber que estamos vivos con salud y también nuestros familiares Isaura en la política para las figuras públicas del mundo del arte y el espectáculo la gente lo ve como oportunista el momento de participar de la actividad política y he visto que has hablado desde tu participación con tu anterior pareja que tiene años conociendo la política que viniste de una familia balaguerista y en la actualidad donde te formaste en el PRD Isaura ¿cómo cambiarías tú la percepción del público hacia las figuras públicas que hoy en día están participando para una curul en el gobierno en esto que tiene que ver con la política dígase la Cámara de Diputados el Senado entiéndose también en la parte de la reduría en la alcaldía a las figuras públicas ¿cómo tú como figura pública le cambias el concepto a la gente de estos políticos hoy en día nuevos? El tiempo es el mejor aliado para las cosas y las acciones porque en la boca y en el lápiz o en el teclado cabe todo tú puedes decir cualquier cosa escribir cualquier cosa pero tus acciones son las que van a hacer que las personas cambien esa percepción que tienen de ti yo creo que es importante darle a la gente la oportunidad de accionar tú no puedes juzgar a priori y ver una cara y decir tú tienes o no tienes la capacidad o tú estás buscando una oportunidad o tú eres un oportunista o tú eres un aprovechado o tú quieres ir a robar y esa suele ser una conducta típica del dominicano que yo creo que ya ninguno debe tomársela personal porque lo primero que hacemos es precisamente eso señalar y yo lo que voy a hacer es trabajar trabajar resulta electa o no lo que voy a hacer es un trabajo social que creo que con el tiempo las personas se van a ir dando cuenta de cuáles son las verdaderas intenciones no hay por qué decir las cosas yo creo que hacerlas es mucho mejor yo dije esa pregunta porque este ha sido el año donde mayor cantidad de figuras públicas ha incursionado en la política y la gente se sorprende pero de dónde está personas políticas cuando lo vi trabajando con la comunidad y entonces de la noche a la mañana aparecen aspirando a ciertas posiciones políticas para eso me refería y yo aplaudo la iniciativa de todos los jóvenes que trabajan en medios de comunicación a que participen de la política hay muchas personas de los medios de comunicación que siempre han realizado trabajos sociales lo que pasa es que estos trabajos sociales la gente no siempre los comparte la misma Jony yo tengo años de amistad con Jony y Jony tiene mucho tiempo ayudando a la gente muchísimo tiempo yo he sido canal para ayudar a muchísimas fundaciones yo he participado de fundaciones de cáncer de fundaciones con niños de fundaciones de niños huérfanos el que está en los medios de comunicación y tiene un verdadero sentido de lo que es la responsabilidad de pertenecer a estos medios regularmente agota esa cuota social lo que pasa es que la gente busca desde el desconocimiento entonces dicen ¿de dónde salió? pero ya no es política pero están cansados de los políticos convencionales pero tampoco es mala la oportunidad a los no convencionales en la política por eso te digo que el mejor aliado nuestro cuando digo nuestro me refiero a los jóvenes que hemos incursionado en la política nuestro mejor aliado es el tiempo el tiempo y el espacio que nos demos de hacer un buen trabajo para que la gente entienda que criticando no es como se hace patria ni como se construyen las cosas es participando y por supuesto dándole la oportunidad a la gente joven de que participe y de que accione ¿alguna otra pregunta? Karina Hola Wendy Samir Ah bueno Wendy y después Samir Sí y después Hola Isaura hola a todos es unas elecciones atípicas en este 2020 tan atípicas que peligra el voto en el exterior yo quisiera saber tu posición con relación a esto y has hablado también de que has participado en muchas instituciones sin fines de lucro que has ayudado que has agotado esa cuota ¿está pensando Isaura tener una propia a propósito de que el tema central de esta propuesta ha sido también sobre la parte de los discapacitados? Sí yo creo que con esta plataforma se abren muchas posibilidades de ayuda y creo que no se descarta la posibilidad de formalizar una fundación no está como prioridad en este momento porque como estamos trabajando en la plataforma en la candidatura pero por supuesto yo creo que el fin de esta plataforma es que resulte convertida en una fundación y así tengamos un mayor acceso a ayudar a la mayor cantidad de personas posibles sobre lo atípico de las elecciones bueno sí ya la vida la vida se ha convertido en atípica o sea todo lo que vayamos a hacer tenemos que hacerlo a través de las medidas y de las formas en que se nos permita lo del voto en el exterior eso está está en conversaciones están buscando las soluciones de ver cómo cómo se va a llevar a cabo y no deja de ser sí una una preocupación lo atípico de la situación convocar a unas elecciones en medio de una pandemia la abstención de la gente de la forma en que esto afecta a cada uno de los candidatos y de la forma en que en que afecta la voluntad popular porque al momento que las personas no salen a votar entonces la voluntad popular puede ser distorsionada pero esperemos en Dios y y en los políticos que tienen en sus manos las decisiones que tomen las decisiones correctas y que dentro de lo posible bueno pues que todo salga bien que las personas salgan a votar que tomen las medidas que se protejan pero que ejerzan su derecho al voto Samir Saba y luego Soyla de León Hola Isaura ¿qué tal? ¿todo bien? Hola Samir gracias a Dios Mira una cosa dos preguntas la primera supongamos que finalmente eres favorecida con ese voto en las próximas elecciones ¿podrías suponer esto que de repente tú te desligues del tema de Top 13? porque dijiste hace un momento que tú te sientes más cómoda en este momento con programas de corte de este tipo y no necesariamente de entretenimiento eso por un lado y por el otro en el caso de que no resultes favorecida ¿te has planteado tú la posibilidad de desligarte por completo de la política o vas a continuar echando la pelea en ese ambiente? De la política no pienso apartarme yo creo que ya este es un camino que que voy a seguir recorriendo porque me apasiona muchísimo me gusta me siento cómoda agotando esa cuota de servicios siendo canal para ayudar a la gente y la posibilidad de formar parte de los cambios que se den en mi país o sea que no pretendo desligarme de la política Top 13 es un programa que que no creo que por el corte que tienen por lo depurada la propuesta por el tipo de trabajo por la misma formalidad con que se maneja no creo que vaya para nada no creo que no pueda ir de la mano con el trabajo político que estoy realizando hay bueno Farideh trabaja en un programa diario de entretenimiento independientemente de que forma parte de un segmento que es prácticamente y también hay otras figuras que participan de la política que desde siempre han estado en la radio en la televisión yo creo que cuidando la forma se puede hacer todo o sea que no creo que Top 13 corra riesgo no por el momento vamos a ver que trae el barco Soy la de León Hola 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 todos saludos buenas tardes Isaura Isaura dijiste algo muy interesante y es que a veces queremos cambios en los en las propuestas en los políticos de personas que quieren incursionar incluso del mismo ambiente del entretenimiento y que hay que darle la oportunidad y yo voy muy de acuerdo con ello pero también hemos visto casos en este país de personas que parece que de la nada surgen de la noche a la mañana o de repente mira me voy a meter a la política y entro y listo y tal vez no reciben un apoyo así más bien críticas y uno se sorprende porque uno dice ok uno quiere sangre nueva personas nuevas pero también cómo te has venido preparando entonces es algo que propiamente yo he criticado cómo te has venido preparando porque no debe ser algo de que amanecí con eso y me quiero dedicar a la política no entonces te pregunto qué piensas tú de ese tipo de personas que hacen ese ese cambio en el switch y cómo has venido tú preparándote mira lo que pasa es que la palabra de repente no existe señores ay pero mira de repente se metió eso no es verdad tú no puedes pararte de eso así y ir a tocar la puerta de un partido y decir denme una candidatura eso no va a suceder de repente se da para el que no conoce la trayectoria para el que no sabe lo que tú has venido haciendo para el que no 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 conoce los pasos que se han dado o de qué manera tú has incursionado lo primero es que para una persona que no sea una figura pública o que no tenga una candidatura reservada lo primero que tienes que hacer es abocarse a unas elecciones internas y en este proceso se trabaja muchísimo se conoce profundamente la política te involucras y y sobre la marcha te vas formando nadie nace sabiendo absolutamente nadie en todos los proyectos que que tomamos participación sobre la marcha te vas asesorando vas aprendiendo vas dándote cuenta de cuáles son las fortalezas cuáles son las debilidades buscas ayudas en otros profesionales que tengan conocimiento y que estén fortalecidos en las áreas donde tú seas débil pero esa palabra de que de repente se metió a político nadie de repente se mete a nada ni de repente te mete a cantante ni de repente te mete a pelotero ni de repente te metes a periodista todo el mundo sabe que para que el mundo se dé cuenta que tú estás ahí en cualquier ámbito tienes que agotar un proceso de repente es para el que no conoce los procesos y los pasos que has tenido que dar para alcanzar algún tipo de posicionamiento porque los medios de comunicación tú sabes que hay muchísima gente que pone un micrófono en las manos y las redes sociales pero mira esto de repente es un periodista no porque puede ser que él cree en su mente que es un periodista pero que no pueda participar por ejemplo de una ronda de prensa como esta entonces yo creo que la palabra de repente no es la correcta la gente la usa ah pero mira ahora de repente Handi Ventura se metió a político pero por supuesto que no si Handi Ventura tiene una trayectoria política y ha trabajado con su papá en la política y conoce de la política y ha estado todo el tiempo ahí creció viendo la política que no sea un político per se que sea un político atípico que le toque trabajar que le toque empaparse que le toque buscar ayuda de personas que sí conozcan que si resulta ganador como en mi caso para someter un proyecto de ley tenga que buscar asesoría en abogados en personas que me orienten bueno sí eso tiene que suceder pero de repente no ha sucedido Pachico y terminamos no ok Pachico espera es que no encuentro ahí estás ¿me oigo? sí te escuchas Pachico pón el paquetico ¿qué tal? no la recarga Pachico ¿eh? no la recarga hola Isabra un gusto saludarte y a todos los colegas una cosa no encuentras que es mucho muchas áreas de trabajo las que estás planteando tú que vas a empezar ahora si salieras electa no encuentras que es mucho trabajo sino sería mejor enfocarte en un área y dedicártelo o tienes ya todo planificado para desarrollar todo esos proyectos que tienes y te refieres a la propuesta ¿no? a la propuesta sí porque veo que tiene la discapacidad la persona con discapacidad la persona con problemas de salud mental los clubes en los barrios la televisión o sea me encuentro que son muchas áreas para dedicarse y es que todas necesitan tiempo si te fijas son como dos grupos uno que es la parte donde habla de las personas con capacidades diferenciadas aquí donde se da lo de la certificación lo de la viabilidad de los espacios como que todo lo que está en ese grupo se desprende de la misma raíz que el foco son las personas con discapacidad o con capacidades diferenciadas y el otro que es la parte cultural que es donde está la parte cultural y de la televisión yo creo que que se puede perfectamente trabajar de manera conjunta además de que acuérdate que el periodo dura cuatro años en esos cuatro años podemos trabajar de manera escalonada estas propuestas el enfoque principal va a ser en la de de las personas con capacidades diferenciadas esto es algo que me llama muchísimo la atención porque desde antes de yo participar de la política yo siempre decía pero Dios mío pero pero cómo va a ser que en este país no hay rampa en muchas oportunidades llegué a ver yo tengo un amigo en Minos Válido y lo llegué a ver que tiene que salir siempre con alguien para que lo carguen para que lo suban para que le bajen la silla porque no hay forma entonces me voy a enfocar en eso porque desde siempre me ha llamado la atención de que de que no hay los medios para que una persona aquí tenga acceso a ningún a ningún lugar pero sobre todo el que tiene un hijo o el que tiene un sobrino con cualquier tipo de capacidad diferenciada ya sea un síndrome ya sea Minos Válido le faltó un brazo le faltó una pierna si no es rico y tiene que llevárselo a vivir fuera tiene que ir a su casa poniendo palomita y vengo a televisión yo tengo un sobrino que tiene ácido que en Estados Unidos trabaja se graduó del colegio tiene un vehículo ha tenido reconocimiento de la ciudad porque trabaja para la ciudad en un departamento de policía aquí eso no va a suceder al menos que trabajemos en esos cambios y en estas leyes entonces por eso me enfoqué en estos casos porque son casos que me tocan de cerca yo tengo dos dos parientes que tuvieron que emigrar de República Dominicana porque tengo sobrinos dos uno con síndrome de Down y otro con Asperger que aquí no tienen oportunidad de desarrollarse de trabajar de crecer de sentirse útil en la sociedad y por supuesto la parte cultural y de la televisión que es mi nicho natural y es un área que me toca profundamente porque yo amo la televisión crecí como figura y me desarrollé en los medios de comunicación y por supuesto si voy a estar en una curul si Dios me da la dicha de que así sea no puedo dejar de lado mi gremio mis colegas mis compañeros y la televisión que tanto tantas satisfacciones me ha brindado bueno terminamos ah bueno Karina esta es la última pregunta de Karina y terminamos Karina saludos de nuevo hay varios sectores que han pedido que Margarita tome una licencia para ella continuar haciendo campaña como dirigente política de la oposición que usted piensa no nosotros no somos de la oposición nosotros somos aliados el PRD es aliado con el PLD yo creo que es una decisión muy personal de Margarita y ella respondió en su momento y me parece muy justificada su respuesta que sus funciones en este momento de pandemia y con tantas personas que están necesitando el trabajo que ella que ella ha estado realizando debe concentrarse en eso que la gente que el país no le perdonaría que ella deje de lado sus funciones para hacer campaña política yo creo que esto es una decisión muy personal de ella y su respuesta me pareció bastante atinada pero no yo no soy de la oposición somos aliados es una excusa de Margarita la pandemia es una excusa de todo ahora todo de pandemia señores muchas gracias gracias a todos gracias a ustedes bye gracias gracias